Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin pensar. Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con su jaula, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas, yo así perdí mi amada libertad. Y un porno a te, me decía un pigre viejo, nunca el techo ni la comida se paga. Solo exigen que hagamos las piruetas, que a los chicos podamos alegrar. Han pasado cuatro años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así. Pero nunca de olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mi. Y en un pueblito alejado, alguien nos cerró el cantado. En una noche sin luna, y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez se perderé la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías, vuelvo al bosque. Estoy contento de verla.